Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor Jesucristo un día más en su presencia. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Estamos aquí con una mujer que ha traído un testimonio que sé que va a impactar tu vida. Estuvimos hablando detrás de cámara y yo misma estoy impactada. Y sé que ese testimonio va a levantar a muchas personas. Y quiero que ya estupe presentando a Estudencia de Excelencia Cristiana Televisión. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Georgina. Soy una fiel seguidora de Excelencia Cristiana. De verdad que en mis tiempos de prueba, cuando yo no podía salir a la calle, o sea, a mi iglesia, a mis cultos, a mis cosas, yo me alimentaba a través de los mensajes de ustedes. Y para mí es tan normal verlos. Ustedes como que no me conocen a mí, pero yo los conozco a todos. Un placer estar aquí con ustedes en este día. Igual, igual. Para mí también es un placer, de verdad, en el plácido de estar aquí al lado de alguien que es una sobreviviente. Porque muchas veces nosotros hablamos y decimos tantas cosas, pero cuando vemos personas que han pasado circunstancias y han dicho, mira, aunque me esté arrastrando en el suelo, voy a seguir a Cristo, voy a seguir adorando, voy a seguir glorificando. Cuando sabemos que en estos tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo, cuando tenemos cualquier cosita, que no son cosas graves, son cositicas, muchas veces tiramos la toalla. Pero de verdad, delante de personas así como usted, y sé que otras personas más que han pasado dificultades, yo me quito el sombrero. Verdad que son personas que tenemos que darle gracias a Dios por ustedes. Queremos escuchar ese testimonio tan grande. Amén. La gloria sea para el Señor, porque con mi fuerza nunca lo hubiera logrado. Mi testimonio consta de dos partes. La primera, el Señor primero permitió que yo cayera en un estado de ansiedad muy crónico por cosas vividas. Yo era una persona muy estable emocionalmente. Yo soy cristiana desde los 13 años. Conocí al Señor, mi iglesia, todo bien. Bien, todo, todo, todo en mi vida marchaba bien. Pero de repente, la casa del frente de mi casa se incendia, de abajo hacia arriba, con un montón de personas dentro. Entre ellas, un muchacho del que yo quería mucho porque él no podía tener hijos, ya que se casó con su esposa ya preparada, que había tenido sus hijos. Y él era loco con mi hijo y sabemos que la que somos madre, el que te quiere tu hijo, tú lo amas. Sí, así es. Y yo veía a ese muchacho en el techo de esa casa quemándose, corriendo por el techo tratando de salvar su vida. Llamaba a los bomberos, llamaba y se tardaron tanto en llegar. Los del segundo piso hicieron una cadena humana para bajarlos, pero él vivía en el tercero. Y los de allí, habían allí como cinco personas, se tiraron. Pero cuando él cayó, lamentablemente cayó muerto. Yo pensé que todos estaban muertos porque al caer de esa altura, estaban como llenos de sangre. Entonces comenzaron a explotar esas ventanas y para que no le cayeran vidrios, como mi casa quedaba al frente, me pusieron todos esos cuerpos en la calzada de mi casa. Yo me quedé totalmente traumatizada. Esa noche comenzó mi prueba. Eso fue 15 de febrero del 2020. No podía dormir por las noches pensando en todo eso. Pero no obstante a eso, el 13 de marzo, ahí el mes siguiente, entra el coronavirus. Nosotros vivimos el coronavirus de una manera violenta. O sea, ya tú tenías que estar trancado. No podía salir si no era la farmacia, el supermercado. Miles de muertos entre Nueva York y New Jersey. Todos los días yo me despertaba a mirar cuántas personas murieron. Lefosas comunes. No podían entregar los cuerpos. Fulgones de cuerpos que se podrían. Era algo totalmente aterrorizante. Entonces ya yo vengo de una prueba, viene la otra. Era horrible. Yo tenía un problema con mis intestinos que es que tengo divertículos. Es una condición muy común. Y si tú te cuidas y no comes lo que no tienes que comer, tú vives y mueres de viejo. O sea, eso no hay problema. Pero ¿qué pasa? Entre tantas emociones, tú sabes que los intestinos están muy conectados. A los intestinos se les llama el segundo corazón por eso. Entonces yo con todo este nervio y todo esto me enfermo del intestino. Pero todo el que llegaba al hospital no salía. Eso era lo que se decía, que salía muerto. Yo me niego a ir al hospital. Mi condición continúa. Cuando ya yo no aguanto más, que tengo los dolores ya insoportables. Ya yo dije, bueno, si no muero en el hospital, me voy a morir aquí como quieras. Déjame ir allí. Que me pongan por lo menos un calmante por las venas para yo soportar, porque ya era insoportable. Cuando estoy interna allí, no hay suficiente médico, no hay suficientemente enfermeras para cuidar de mí. Me ponen ahí en una cama sin agua y sin comida porque los intestinos tenían los divertículos, pequeña perforación y había que cortar ese intestino. Pero no había médico, no había quirófano. Estaba todo, ya tú saben, el terror del coronavirus en sus buenas. Me dejan ahí con solo suero y morfina. Yo me convertí a los 13 años. Yo no conozco lo que es alcohol, drogas y eso. Entonces, la morfina es un derivado de la heroína y esas cosas, pero, por supuesto, autorizado para dolores extremos. Pero eso me hacía un daño en mi cuerpo. Tanto, tanto. Era cada dos horas y cada cuatro horas. Porque el dolor era insoportable. Entonces, ya yo comencé como tanto trauma y nada más esto y esto. Pero yo no sabía lo que me esperaba. Cuando yo oigo que hace en cada momento, aquí también se hace como un simulacro de incendio. Suena la alarma. Ok, yo oigo esa alarma que suena, 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 suena. Y digo, ¿pero qué pasa? Que no se para, se dañó. O algo así. Pero de repente me da un olor a humo en el hospital. Y digo, ¿pero esto no es posible? Y cuando salgo le pregunto a la enfermera, yo oigo la alarma y también huelo humo, pero no me diga que hay un fuego en el hospital. Me dice así. Digo, yo ya estoy traumatizado de lo que vi. Quedó en shock. Oh, Dios. Digo, sácame, sácame de aquí. Y voy con mi suero enganchado y ella dice, no, yo no te puedo sacar porque estamos en el cuarto piso y el fuego es en el piso tres. Allá es donde están las llamas. Yo miro por la ventana de mi habitación y veo como 20 camiones de bomberos. Y yo dije, oh, Dios. Señor, de verdad, esta es la muerte que tú elegiste para mí. Morir quemada, viva. Aleluya. Padre, comencé a entrar en un estado de desesperación. Para mí era eminente que yo iba a morir. En ese momento yo no tenía, imagínate, estaba bajo sustancias, aunque eran controladas por los médicos, pero sustancias. Ya estaba que no dormía desde que había visto todo aquello. Y entonces ahí yo comienzo a pedirle al Señor, Señor, que cuando el fuego esté quemando mi carne, por favor, que yo no lo sienta. Que sea como dice tu palabra, que el fuego no me quemará. Señor, ayúdame, ayúdame. Y Dios movió a una hermana a llamarme que nunca me llamaba. Y ese día me llamó y comenzó a hablar mi lengua y a decirme que el Señor estaba conmigo y que yo no moriría. Pero a pesar de ese día, a partir de ese día, yo le dije al doctor, yo te firmo donde tú quieras porque los doctores tienen una responsabilidad de no dejarte ir a tu casa con una enfermedad. Yo te firmo lo que quieras, pero yo no duermo una noche más aquí. Me fui a mi casa, pero ya yo no era yo. Ya era otra persona. Yo ya entré en un estado de nervio muy fuerte. Dios mío. Sí, porque son cosas que hay que, para entenderlo, hay que vivirlo. Pero en lo que estuvo el timbre sonando y todo eso, y que te dicen, mira, que hay un fuego y está abajo. Me imagino que de una vez pensaste, wow, así murió mi amigo, así murió. Jake, ¿cómo viste eso? ¿Cómo lo viste gritar y todo? Ya todo eso te inundaron la mente. En un momento así, hay personas, bueno, ya que el mismo Señor instó a esta señora a llamarte y a hablarte, a decirte que él estaba contigo. Por ahí hay personas que podían agarrar y hasta tirarse, volverse loco en un momento así. Pero qué bueno que cuando el propósito de Dios está en nuestra vida, nada ni nadie nos va a mover. Es decir, pasa como pasó con Pablo. Pablo estaba supuestamente y el enemigo ya gozándose, diciendo, Pablo se va a hundir aquí, se va a morir, se va a ahogar. Pero Pablo llega a aquel lugar, ahí en la isla de Marta, pero se salvó del mar y de eso, pero viene una víbora y le pica. Pero aún con todo eso, el Señor preservó la vida de Pablo y hizo lo mismo contigo, porque ese testimonio hoy tú tenías que contarlo. Amén. Bueno, a través de muchas oraciones, porque lo bueno mío fue, yo le insto a cualquier hermano que esté pasando por este tipo de situaciones, que no se quede callado, que somos una familia, porque hay personas que se quedan callados. Yo he visto ejemplos de personas muy grandes, porque usted dirá un miembro, lo que sea, pastores. Yo recuerdo que quien es mi pastor hoy, que es también mi cuñado, me había contado que él era soldado y conoció al Señor en el ejército, y que cuando estaba en Bosnia, creo que era su pastora allá, después de treinta y pico de años pastoreando, se quitó la vida. Y eso me dio un choque tan fuerte en mi espíritu, porque no estamos hablando de un miembro, estamos hablando de un pastor. Entonces yo dije, no, yo no me voy a quedar sola con esto. Hay personas que lo ocultan, porque yo tener el carácter siempre como estable, fuerte, las personas siempre me tenían como líder y esas cosas, porque era bien organizada. Yo verme así, destruida, como que no podía ni conmigo misma, era vergonzoso decirlo. Para yo confesar lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando a mí, a mí me causaba vergüenza. Pero yo tomé una decisión, yo dije, ¿cómo yo voy a decir esto? ¿Qué van a decir de mí? Si yo siempre he sido una persona tan estable, tan cosa con las cosas del Señor, y entonces ahora yo estoy viviendo un momento en el que estoy casi en la locura, que no duermo, no puedo comer, estoy en un estado de nervio terrible. Pero yo decidí, yo voy a buscar ayuda. Yo no me voy a quedar callada, yo voy a pedir la oración. Y aunque me negué a tomar medicamentos y cosas, lo cual también es un error. A veces nosotros, yo lo analicé después, no queremos, no, es el Señor que me tiene que sanar. No, primero tú tienes que buscar la dirección del Señor. Amén. Y ver cómo Dios te quiere sanar. Porque yo recuerdo que mi hermana era estéril, y Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, pero con ayuda de la ciencia. A veces nos negamos a eso. Y a veces si se te rompe un pie, no significa que vas a usar muletas o yeso para siempre. Hombre, sencillamente es una transición en tu vida. A lo mejor si yo me tomo algo para calmarme, en esos momentos no llego a donde llegué, pero yo me negaba a tomar todo lo que fuera calmante. No, porque Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, y no dormía. Me he pasado la noche entera orando y clamando y eso, y no te voy a decir que no funcionó. Pero a veces no hay necesidad de pasar tanto sufrimiento. Sí, claro, porque Dios, yo siempre he dicho algo. Yo tengo unos cuantos años en que me operaron, me hicieron una operación, y yo me acuerdo que alguien me dijo, una pastora me dijo, ¿y tú no crees en Dios? Y yo le dije, pero claro, yo soy cristiana. Si tú eres en los caminos, porque yo creo en Dios. Si no creyera, no tuviera qué. Y me dice ella, no, porque Él te puede sanar. Y la contesta que yo le di a ella, yo le dije, me voy a decir algo. Dios me puede y Dios me sana. Ahora te digo, si a Dios le place que yo llegue a una sala de un hospital y usa los médicos para hacerme la operación, fue hecho por Dios. Amén. Pues siento la presencia de mi padre. Yo le dije, fue hecho por Dios. Porque nada sucede sin que Dios no lo permita. Y la misma palabra dice que todo lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si Él quiere ahora mismo, Él me quita lo que tengo. Pero si Él quiere llevarme a una sala de un hospital, y muchas veces Dios nos lleva, no porque en la casa Él no lo puede hacer, sino es para darnos hasta una enseñanza. Mira, brevemente, déjame decirte esto. Tú sabes, una vez, yo me fui con mi mamá para el médico, para allá, para el Padre Villini, y me acuerdo que ese día llevo a mami, pensando que a ella le tocaba cita para ir ese día allá. Y cuando yo llego, no. Y mami dice, sí, ese día me toca, pero cuando yo voy, adivina qué fue que yo fui. Me encontré una señora tirada ahí en el suelo, gritando, sufriendo. Dios me llevó, fue para orarle a ella. Y cuando yo le oré a la mujer, y la mujer se paró, y estuvo sentada ahí, me llegó en la mente, y yo, no, no fue para traer a mi mamá. Este pasaje que yo gasté, no fue por mi mamá. Fue para venir a orarle a esa mujer. Y hay cosas que acontece en nuestra vida. Muchas veces, el mismo Dios dándonos una enseñanza. Verdaderamente, porque hoy yo me puedo identificar con todo aquel. Porque para mí, como cristiana, yo soy con mi fe, ya tú sabes. Y para mí eso no le podía pasar a un cristiano. ¿Cómo yo, si yo tengo a Dios? Pero tú eres el Dios de la paz, tú eres shalom. Y tú dijiste, mis pasos dejo, mis pasos doy. Señor, ¿qué pasa? Entonces yo me puedo identificar con alguien que está pasando el proceso. Nosotros tenemos una espiritualidad, pero también tenemos una humanidad. Somos espíritus que vivimos en un cuerpo. Al cristiano lo van a operar. Si te duele una muela, hay que sacártela. Y a veces nosotros nos enfocamos y decimos, no, no quiero nada con los médicos. Jehová de Dios, pero yo te veo con lentes. Muchísimos cristianos que son así, pero tienen lentes. Yo le digo, pues quítese los lentes. Porque también el doctor de los ojos es un doctor. Y el de los dientes también es un doctor. Entonces, no podemos encerarnos. Si hay personas que mueren a destiempo, porque no quieren aceptar la ayuda. Y yo no quiero que ese sea el mensaje hoy. Ahora bien, la gloria y la honra siempre es para el Señor. Y él se va a glorificar de la manera que quiera. Cuando Isaías va a donde el rey Ezequías y le dice, morirás. Cuando vuelve de allá para acá con el mensaje de que Jehová tenía de 15 años, pudo haberle sanado la llaga. Pero él le dijo, no, ponte masa de higo y la llaga sanará. O sea, un remedio natural, pero remedio. Entonces nosotros tenemos que identificar y buscar la voz de Dios. De qué manera Dios quiere. Si Dios te dice, déjala pastilla, déjala. Si Dios te dice, no te operes que te voy a sanar, no lo hagas. Pero en mi caso, el Señor trató de otra manera. Pero siguiéndote el testimonio, cuando ya yo estoy así, comienzo a orar, a buscar ayuda de hermanos que oraban por mí. Y verdaderamente la ayuda llegó, yo me tranquilicé y todo estaba mejor. Cuando de repente yo vengo para acá, para la República, y cuando el día antes de venirme comenzó un dolor en el vientre. Pero me confundí porque el dolor de los intestinos a mí siempre me daba del lado izquierdo. Esta vez era el lado derecho. Y yo dije, ¿qué dolor es esto? Porque es raro, porque ya yo no tengo mi apéndice. Me la habían sacado hace muchos años y yo pensé, ¿qué órgano está ahí? ¿Por qué me duele tanto? Cuando llego al hospital, esta vez había otra variante del COVID, que era la Omicron, que estaba acabando en ese momento. Otra vez yo tengo que estar sola. En todos mis procesos no me dejaban entrar nadie, visitar nadie, porque fueron todos juntos con el COVID y sus variantes. Yo tenía que enfrentarme a estar solita allí, sin nadie que fuera a visitarme, nada. Entonces yo estoy allí y me dice la doctora, me meten en un cascán, porque el dolor era impresionante, y me dice, mira, lamentablemente tus intestinos se perforaron. Hay que cortarte el intestino para ponerte una bolsa, para hacer tus necesidades por fuera. Ese era el terror de mi vida. Yo me cuidaba para que eso no pasara. Pero no solo eso, tú tienes un fibroma gigante en tu útero, que hay que sacarte. Ahorita también tienes una hernia. Te vamos a hacer tres cirugías esta noche. Y yo, Dios, comencé a llamar a mi esposo, a mi familia, a los hermanos que oraran. Y en eso llega la ginecóloga y dice, no, esto no se puede, ella va a morir esta noche. No se puede ligar lo que es la materia fecal con una cirugía de estereotomía. Porque entonces va a venir una infección que ya su cuerpo no va a resistir. Entonces, ahí se quedó de acuerdo que iban a hacer tres cirugías. Cada mes y medio, cada seis semanas, una cirugía. Tuve cuatro cirugías con la del port en cinco meses. Cuando me cortan los intestinos, nada, todo bien. Yo desperté en una pesadilla, claro. Cuando yo vi la bolsita, que yo siempre tuve terror de tener. Y como tal, era horrible. Eso pica, duele, arde. Tiene un mal olor terrible, por más que usted se la cambie, por más que lo que sea. Y cuando usted se quita aquel pegamento de su vientre, la piel se va, porque es un pegamento tan fuerte. Para que eso no se caiga, para que cuando sus necesidades salgan, el peso no la tumbe, tiene que ser algo súper fuerte. Entonces, eso te arranca como que los pedacitos de piel te irritan. Y encima de eso, tienes que volver a ponerte el pegamento. Porque ya no eres tú. Ya eso funciona solo. Entonces, yo le digo al Señor, Señor, ya era suficiente con que ya mi cuerpo había cambiado en cuanto a los nervios. Ahora con esto, esta prueba que yo tengo, lo que yo siempre temí. Dije como Job, lo que yo temía, me vino. Entonces, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Vas a dejar que tu hija se vuelva la locura? Hermana, mira, literalmente, yo sentí que un manto descendió del cielo y me cubrió. Y yo sentí algo tan especial, tan espectacular. Era algo tan maravilloso. Ahora con mis intestinos cortados, ahora con la prueba que yo siempre le temí, pero ya yo era otra. Mejor que antes del proceso. Y ahora yo sentía que flotaba en el aire, que yo tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Conocí qué es lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No me importaba nada. Y entonces le dije, señora, haz lo que quieras conmigo. Lo único que te pido es que esta paz, esto que yo estoy sintiendo en este momento, no se vaya nunca de mí. Y fue el comienzo del gran proceso que me esperaba, porque yo no me lo imaginaba. Pero venía un gran proceso detrás de todo esto, pero él me puso la paz para sobrepasarlo. Y en mi segunda operación, cuando vengo ya a sacarme el útero, se suponía que todo estaba bien. A mí me hicieron una prueba que no se la hacen a todo el mundo, porque cuesta 5 mil dólares o costaba. En el momento que yo me la hice, no sé cuánto cuesta ahora. Me imagino que más, pero el seguro no se lo cubre a todo el mundo. Pero como yo tenía personas en mi familia que habían tenido cáncer, yo quería saber si era compatible con el cáncer. Y salió todo negativo. Yo entendía, como yo no soy doctora, que por esa razón a mí no me iba a dar cáncer. Yo no entendía que habían otros factores. Sencillamente yo no era compatible, mis genes, pero habían otras maneras. Pero yo como no soy doctora, no lo pensé así. Y fui muy confiadamente. Además, los fibromas uterinos son 99% libres de cáncer. A mí no se me hizo una biopsia ni nada, porque se supone que el fibroma uterino es libre de cáncer, porque un 1% no es nada. Fueron así, me lo sacaron. La doctora dijo que todo estaba bien. Cuando a mí me hacen esa operación, que me quieren parar, me sientan en la cama y me dicen, no te pares, solo siéntate. Ahí yo me fui. Me fui, me desmayé. Me hicieron una operación a la antigua, así me abrieron el vientre completo, porque el fibroma era del tamaño de la cabeza de un niño, era algo gigantesco. Sí, porque hay fibroma y hay mioma. Porque por lo menos yo tuve un mioma. Pero no sé, a mí me cuentan que el fibroma es grande y muchas veces que hasta pelo le sale. Sí, he escuchado eso, pero dicen que solo es feo el nombre y feo como se ve, pero no son cancerosos y esa es la ventaja. Pero hay un solo, un solo por ciento de que sea canceroso. Y cuando a mí yo me desmayo y eso, mi esposo me cargó en el piso. A mí me dio porque mi esposo esta vez, por primera vez, él podía estar conmigo, porque ya estaba el COVID un poquito controlado. Y yo estaba acostumbrada a estar en todas mis cirugías sola, pero el Señor puso en mi corazón que hasta que mi esposo no llegara, yo no me paraba. Y la enfermera entró tres veces muy enojada y me dijo, si te salen coágulos, porque después de una cirugía hay que pararte a cierto tiempo, porque a mi suegra le pasó que le subieron coágulos al pulmón y es muy peligroso. Y yo decía, no, pero ya él viene, ya él viene, por favor, esperemos. Cuando él llegó, yo dije, ya venga, la persona, la enfermera era mayor que yo y una señora que no iba a poder conmigo. Cuando yo me paro, me siento solamente, yo no recuerdo nada. Mi esposo y mi mamá estaban ahí, me cuentan que yo me fui de boca con esta cirugía acabada de hacer, abierta, completa. Él me cargó como pudo en el piso y en ese movimiento de levantarme y ponerme en la cama se me abrieron dos puntos, que yo no noté porque tenía como unas cositas como pegamentos encima de la herida. Cuando se me cayeron, yo miré que habían dos puntos que no estaban infectados, pero estaban abiertos. Yo voy a mi consulta postoperatoria y le digo a la doctora, doctora, mire, tengo dos puntos abiertos. Ella dice, oh, no le prestes atención a eso. Yo tengo algo peor que decirte. Yo me sorprendo. Wow, Dios mío. Sin misericordia. No, mira, pasó esto. No, 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 tú tienes cáncer. Yo, fue una impresión horrible. O sea, yo no lo esperaba. Cuando ellos te sacan eso, dicen que yo por el color, por la forma, saben cuando es. Y ella me dijo que todo estaba bien, al punto que yo me dejaron mis ovarios. Yo tengo mis ovarios. Si ella hubiera pensado que era cáncer, número uno, me hace una biopsis primero. Y número dos, me saca todo. O busca una oncóloga para esa cirugía. Pero no se tomó ninguna precaución. De tal manera que ellos me regaron el cáncer por todos los órganos y fue algo terrible. Pero no nos dimos cuenta de eso. Había una posibilidad. Había en ese momento una posibilidad de que se dice que el cáncer vaginal es uno de los más benignos porque te pueden sacar todos los órganos y que no te vuelva el cáncer. Yo esperé un mes, me hicieron un nuevo estudio y no se veía nada. Fui muy contenta en mi tercera cirugía pensando, por fin, me van a conectar mi intestino de nuevo. Hoy es un día de gloria, estoy feliz porque ya voy a salir de esta prueba tan grande. No ha visto otra formación de cáncer, así es que ya. Cuando entro a la cirugía, muy bien, muy contenta, me cuentan porque, por supuesto, estaba dormida, que me dejaron siete horas. Porque la doctora decía que hasta que no llegara la oncóloga no podía cerrarme el intestino. Y que si no lo hacía en ese momento, yo iba a tener que tener la bolsita de por vida. Porque ya habían cortado, ya estaba todo, ya no podían volver otra vez a eso. Entonces, había que buscar la oncóloga y nosotros no conocíamos bien la oncóloga porque yo la había visto una sola vez. Y como no se había creado nada más o no lo habían visto, pues yo no la volvía a ver más. En eso, la cirujana del intestino le dice a mi esposo, ella tiene cáncer y esta vez terminal. Ya el cáncer se le pasó a los intestinos, al recto, y tiene una masa en la pelvis. Tu esposa pronto morirá. Pero no solo eso. Después de esas siete horas de cirugía, yo trato de abrir mis ojos, de despertar, pero era casi imposible. Yo trataba, pero mis ojos se volvían inceserrables. En ese momento, ella sin ninguna misericordia, porque usted le puede decir, el paciente tiene que saber lo que tiene. Pero usted puede esperar que ese paciente repose, duerma. ¿Cuál es el afán? Porque usted tiene que llevar eso al laboratorio de todas maneras para confirmar, aunque usted crea. Eso es lo legal. Usted puede esperar el otro día que el paciente me pudo haber dado un shock. Ella me dice ahí mismito, acostada, en sala de cirugía, Mami, lo siento, tienes cáncer y esta vez es terminal. Yo me confundí. Yo dije, no, estoy alucinando. ¿Qué pasa? Pero cuando me pasan a la sala de recuperación, que dejan entrar a mi esposo para que me despierte y eso, yo le digo, Harold, tengo cáncer y esta vez terminal. Él dijo, yo no puedo creer que te lo hayan dicho en ese estado. Tú ni puedes abrir los ojos. Pero en ese momento, yo me pregunté, Señor, hoy era el día de mi victoria. Hoy era el día que por fin iba yo a salir de esa prueba tan grande del intestino. Pero dije, pero yo no te voy a cuestionar. Yo no te voy a preguntar. Yo te voy a bendecir. Y comencé a recitar el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en vez de quejarme, en vez de preguntarle a Dios por qué, comencé a bendecirlo. Aleluya. Esa es la actitud, de verdad que sí. Es la actitud que debemos de tener como creyente, como cristiano. Decías algo ahorita, y yo secundo esta palabra, cuando decías que muchas veces nosotros pensamos que por ser cristiano no nos va a contestar las cosas. Pero leyendo la palabra, vemos que el mismo Salomón dice que un mismo acontecimiento le acontece al bueno como al malo. Y vemos que hay personas que yo misma he escuchado que dicen, no, porque un cristiano no puede morir a balazo, no puede un accidente. Y yo me he dado cuenta que no es así. Porque yo digo, no importa la forma que mueras. Lo importante es la forma que tú vivas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas que no son cristianos y muchas veces van a su casa, se tiran a una cama y mueren? Y hay cristianos que a veces mueren quemados, mueren ahogados. Y vamos a ver los primeros cristianos, esta gente como murieron. Muchos le mocharon la cabeza, otros lo tiraron en aceite caliente, otros con una guillotina y así. Otro en una cosa de leones para que lo devorara. Entonces nosotros hemos tenido una mentalidad y ha sido lo que muchas veces nos han enseñado. Y que hicieron porque un evangélico no puede morir así. Pero yo siempre he tenido ese lema. Aunque quizás no todo el mundo lo comparte conmigo. Yo digo, no importa la forma que tú mueras, la forma que tú vivas. ¿Cómo estás viviendo delante de la presencia de Dios? Bueno, que pasaste un accidente, pero ya tú sabes que de ahí mismo tu alma va en un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad. Que te enfermaste, te moriste, pero tú tienes un pasaporte seguro. Y no importando que quizás tú mueras de vejez o muera en tu cama, pero cuando tú despiertes, despiertes en un infierno eterno. Entonces nosotros como cristianos, las cosas malas que nos pasan. Yo digo, no que son malas, que no son tan buenas. Lo que no son tan buenas. Pero tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y en verdad eso fue una actitud muy bonita. Pero antes que pasara eso, mira cómo el Señor te preparó. Porque ese manto que cayó sobre ti. A partir de que ese manto cayó sobre mí, la gente se quedaba espantada. Porque después de verme, he visto pasar por ese momento de estado de nervio, mirarme que a mí no me importaba nada. Yo me iban a ver y lo que lo concelaba era yo a ellos. Yo le hacía chistes. Cada vez que yo caía en el hospital, le decía, aquí estoy en un hotel cinco estrellas, comiendo bueno. Y así, tranquila. Cuando yo ya me mandan donde la oncóloga, digo, no me importa, ya qué más me puede decir la oncóloga. Pero la oncóloga me dio una noticia peor. Ella me dijo, mira, yo era ignorante. Yo pensaba que el cáncer era lo mismo que a una persona le dan el seno, a otro en el páncreas, a otro... Pero que era lo mismo que el cáncer era, qué sé yo, una masa, una cosa. Y que la cura del cáncer o la terapia era la quimioterapia. Y como que era lo mismo, como el diabético y la insulina. Pero no es así. Cada cáncer es diferente. Y cada cáncer... La terapia, la quimioterapia del seno no es la misma que la del páncreas o la del útero. Son medicamentos diferentes. Dietas y de todo diferente. Entonces, voy donde la oncóloga confiada de que, bueno, ya tengo, vamos al tratamiento. Ella me dice, no, 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 no. Yo no te le puedo poner azúcar por encima. Mira, ya tú hiciste amestástesis. Ya tú tienes el cáncer que se te ha regado por diversos órganos. Esto ya no es etapa 1, 2, 3 y 4. Ya eso pasó para ti. Ya lo que tú tienes es un cáncer recurrente. Y esto no se trata como cáncer. Esto se trata como enfermedad crónica incurable. Porque tú nunca te vas a curar. Nosotros te vamos a dar quimioterapia para aliviarte el dolor. Porque ya la masa estaba creciendo. En un mes creció al doble. Y el dolor era insoportable. Pero tú nunca te vas a curar. Yo callé. Y pensé, bueno, Dios es el que sabe lo que va a hacer conmigo. Pero antes de eso, meses, cuando primero me encontraron el cáncer, yo recuerdo que yo le pregunto al Señor, por curiosidad, Señor, yo me llamo Georgina, pero todos me dicen Geo a través de mi hermana, que me dijo Geo, Geo, los vecinos, mis personas de infancia, Geo. ¿Y tú cómo me llamarías si tú me fueras a llamar? ¿Georgina o Geo? Entonces una amiguita que tengo aquí en Palenque, San Cristóbal, Juan Barón, ella está orando fervientemente por mí. Ella solo sabe que Geo no conoce mi nombre. Y ella dice que está orando en la iglesia y escucha la voz de Dios que le dice, dile a Georgina que ya la sane. Y ella dice, pero Georgina, ¿quién será Georgina? Si ves el Señor, te trae un nombre y tú no sabes quién es. Señores, por qué yo te estoy orando, sana la vida, que es un cáncer terminal, que no tiene cura, que no tiene medicamento. Porque el cáncer que a mí me dio es muy particular. Como el fibroma uterino es 99% libre de cáncer, cuando es un 1% es lo peor que hay. Entonces ese tipo de cáncer le da de una a tres personas en un millón, según la estadística de lo que yo pude investigar. Entonces ese cáncer no tiene prácticamente terapia, porque nadie va a hacer una cosa que para tres personas dentro de un millón. Entonces me estaban poniendo quimioterapia como experimentalmente. Otra cosa, la quimioterapia a las personas que yo conozco se la dan cada tres semanas, algunas muy agresivas cada dos. A mí me dan quimioterapia todas las semanas, todos los lunes, todos los lunes, y martes, miércoles y jueves, unas inyecciones súper dolorosas que tenían que ser en el vientre, pero como mi vientre tiene tantas cicatrices, tantas heridas, tantas cirugías, entonces me la ponían aquí detrás del brazo. Súper doloroso. Todas las semanas, lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, era una tortura. Pero cuando Dios le habla a ella y le dice, dile a Georgina, ella se quiere salir del culto, ella dice, pero Geo, pero verdaderamente Geo no suena un nombre completo. Quizás ella se llama Georgina y sale y llama a su hermana y le pregunta, y ella le dice que ese es mi nombre. Y ellas ahí comenzaron e hicieron una fiesta. Pero eso fue como para mayo. Y en ese tiempo el cáncer no resurgió. La cirugía del intestino fue el 28 de junio. Yo me fui muy confiada. El Señor dijo que me sanó. Ese era el momento de probar mi fe. Porque yo estaba confiada que como en el primer estudio no se veía ninguna otra formación, ya Dios dijo que me sanó y estoy sana. Pero ¿y ahora qué yo voy a pensar? ¿Qué yo le voy a decir a Dios? Dios dijo que me sanó, pero ahora no solo tengo cáncer. Ahora es terminal. Ahora tengo mestástesis. Ahora tengo en el recto, en el intestino y también en la pelvis. O sea, ¿quién fue que le habló a ella? Es el momento de la duda, pero yo decidí amarrarme a la fe. Así es. Y yo dije, yo voy a confiar en ti y yo te voy a bendecir. Y te bendeciré cuando me duela. Te bendeciré cuando la quima me explote la boca porque se me explotaba la boca. Me salían llagas, la quima es caliente, me quemó todas las venas. Me tuvieron que poner un aparato aquí que todavía lo tengo aquí en mi pecho. Es un port para que por ahí es que te ponen esa aguja gigante, porque tiene que ser introducida en una goma que tiene en el medio, es algo redondo. Y tengo el tubo aquí todavía en mi cuello que conecta eso con la vena horta. Y yo tenía que bendecir a Jehová y decir que estaba sana porque Él me dijo, antes de que eso pasara, antes de que el cáncer fuera terminal, que Él me había sanado. Y yo tenía que creer que Él me sanó por encima del diagnóstico. Y ya caí enferma, se me pudrieron las piernas, me dio una enfermedad llamada celulitis, que no es la gordura, sino una que te ponen las piernas rojas como morada. Eso duele, tú no te la puedes ni tocar, se te hinchan, casi no podía caminar. Después me salió un coágulo en la vena principal que alimenta el intestino delgado, en la horta. Se me podía ir en cualquier momento a los pulmones o al cerebro, morirme. O sea, yo estaba en los brazos de la muerte todo el tiempo. Pero una cosa, yo le había creído al Señor. Amén. Y me había amarrado esa promesa. Y como Él había puesto esa paz, nadie podía entender cómo en unos momentos me llamaba la gente, pero cómo es que tú tienes una sentencia de muerte y estás así. Sí, yo le contestaba, pero ¿cuál es el problema con la muerte? La muerte no es más que el encuentro con mi Creador, no es más que el encuentro con el Amado. Y es a un paraíso donde ya no hay más dolor, donde no hay más tristeza, que yo voy. No es al infierno, yo tengo seguridad de salvación. ¿Por qué le tengo que tener miedo a la muerte? Aleluya. Y yo llegué a planear mi velorio. Yo dije, Señor, Tú dijiste que me sanaste, pero si no me sanara como otra persona que la han profetizado y eso, y luego uno se queda como que, ¿qué pasó? Entonces, esta paz que Tú me diste, no me la quites, déjame llevarla hasta la muerte, es lo único que te pido. Y planeé mi velorio, le dije a mi esposo, mira, no te atrevas a comprarme una caja de esas de madera como de caoba, a mí no me gusta, yo me la encuentro fea. Yo quiero una caja blanca, bonita, con todos los adornos en dorado. Y no quiero coronas de esas redondas, yo quiero que sean arreglitos así, bonitos, que la gente se los lleve como un recuerdo y que tengan una mariposita, porque me encantan las flores y las mariposas. Y yo planeé mi propio velorio y cómo me iban a vestir y todo, porque para mí era normal. Mi cuñada lloró cuando vio eso y dijo, ¿cómo te atreves? Y yo le digo, ¿qué tienes de malo? Yo me voy, eso es como una boda, yo me estoy preparando para irme con el amado, para irme con mi esposo, que es el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué miedo a la muerte? ¿Por qué a tu cristiano le vas a tener miedo a la muerte? Si no es más que el encuentro con tu Creador. Si tienes seguridad de salvación, no hay problema. Pero en eso de que estamos ahí, viene lo peor, y es que me da el COVID en medio de la quimioterapia. Ya tengo coágulos, ya tengo las piernas enfermas, estaba más en el hospital que afuera, pero todo el tiempo en paz. Era como que estoy pasando, pero no estoy pasando. Ahí yo podía vivir en carne viva. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así mismo yo pasé por el fuego sin quemar. Yo pasaba todo eso, y cuando yo le decía a la gente lo que pasaba, ellos me decían, pero tú me hablas, y suena como que tú me estás hablando de otra persona. Eres tú que estás viviendo todo eso. Y yo, sí, yo misma, con una paz infinita. Yo dormía lo que no podía hacer antes, yo comía, dormía, todo, feliz. Lo único que no me gustaba es que me pusieron un tratamiento de esteroide tan fuerte que yo no era así. Aumenté 50 libras en tres meses. Yo decía, doctora, por favor, y ella decía, no, yo estoy contenta de que tú estés engordando. Si tú estuvieras rebajando con este tratamiento de quimio tan fuerte que te estamos llevando, que eso te baja las plaquetas, la hemoglobina, todo, y mira cómo tú estás. Así que tranquila. Yo decía, a mí no me importan los físicos, es los pies, lo que no aguanto con este peso extremo. Pero yo decía, no, tranquila. Cuando me da el COVID, ahí ya todo el mundo pierde la esperanza. Mucha gente me confiesa. Ya nosotros dijimos, ya llegó el final. Ya llegó. Preparémonos porque ya esto se acabó. Pero yo descubro que tengo COVID no por ningún síntoma. Yo fui porque me dolía algo en el vientre. Y cuando me meten en el cascán y llega la doctora, por protocolo, había que hacerme el examen de COVID y llega la enfermera y vuelve. Entonces, como le digo yo, vestida de astronauta, con sus capotes. Mire, señora, usted sabe que tiene el COVID. Digo, yo, yo no tengo COVID. Con lo que eso molesta, que te metan eso hasta ahí, hasta la nariz. Yo le dije, vuelva y hágamelo. Y mira que eso no le gusta a nadie. Me lo hicieron de nuevo. Sí, tiene COVID. Digo yo, pero yo no vine por COVID. Yo vine porque tenía un dolor en el vientre. Y uno, cuando está en esos procesos, cada... La doctora me decía, si te duele algo, algo, ven de una vez. Porque tu situación es muy delicada. Es una situación donde yo le pregunté a ella, doctora, el cáncer tiene ciertas dietas. ¿Qué dieta deba llevar? Y ella me dijo, en tu caso, cómete todo lo que tú quieras. Como quien dice, para ti no hay esperanza. Comete lo que quieras. Te vas a morir. ¿Para qué tú quieras? ¿Para qué? Cómete lo que tú quieras. Por eso decía ella, pero nuestro padre precioso, hermoso, tenía otro plan. Amén, amén. Y yo llego y me trancan allí, aislada otra vez, trancada en una habitación donde no podía salir, donde cada vez que entraba alguien tenía que entrar con su disfraz, como le digo yo. Pero de repente la doctora me llama, no puede ir a verme, porque recibe los resultados del estudio que me hicieron antes de determinar que tenía COVID. Y dice, mira, qué cosa más rara, en ese cascan que te hicimos, no parece la masa cancerosa. Gloria a Dios. O sea, no, 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 espérate, no te pongas contenta. Eso se hizo solo para determinar el dolor. Para yo determinar eso, tengo que hacerte una resonancia magnética con contraste, para ver bien. Me la hicieron, larguísima, metida allí. Salió otra vez limpia. Dicen, no, no, no. Ahora yo tengo que hacerte un PET scan, que es más fuerte, que es cuando te inyectan ese líquido que el cáncer se pinta de otro color en tu cuerpo. Salió limpio también. Dicen, no, 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 espérate. Ahora vamos a hacerte una sonografía transvaginal y otra pélvica para mirar. Y ahí también la boca de la doctora que dijo, nunca te sanarás. La quimio es solo para que el tumor se achique y no tengas tanto dolor. Tuvo que decir, estás libre de cáncer. ¡Ay, santo! Dios mío. Gloria a Dios. Solo hasta papá, padre amado. Y a mí me gusta cuando mi señor hace eso, porque la ciencia siempre quiere tapar eso, decir que no. Pero sabemos que nuestro Dios hace eso y hace cosas. Míjate, él hizo el mundo con la tierra, hizo un ser humano. ¿Qué otra cosa más no podrá hacer el señor? Pero muchas veces vemos que los médicos siempre quieren como tapar eso. Porque todavía ella ve la primera parte y dice, no, no, hay que hacerte otra cosa. Vuelve y ve. Entonces, pero Dios una vez más demostró que él es Dios y él es el médico por excelencia. Muchas veces nosotros no vemos la manifestación de gloria de Dios en nuestra vida. Yo digo que por nosotros mismos. Porque la mano de Jehová no se ha cortado. Él sigue siendo el de hoy, de ayer, y de por los siglos, los siglos. Pero nosotros muchas veces vienen dudas a nuestra vida y Dios no trabaja con la duda. Entonces, cuando llega duda, lamentablemente el caso, Dios tiene que muchas veces soltarnos. Sea que la duda se vaya y dejamos que Dios entre y haga lo que vaya a hacer, o nos quedamos con la duda y Dios no hace nada. Pero en tu situación que fue algo tan terrible, tan grave, vemos lo que el señor hizo. Y sé que él seguirá haciendo más cosas. Pero en el transcurso de todo eso, de todas esas cosas vividas y todo, y tu familia, tus hijos, tu esposo, ¿cómo tuvieron? Mis hijos tenían una fe inquebrantable. Hubo un momento que como yo no salía del hospital y eso, no recuerdo de verdad cuál de mis hijos fue que le dije, tú no estás viendo que tu mamá está enferma. Creo que fue el pequeño. Él dijo, no, mami, no uses eso. Era algo que yo quería que le hiciera. Mira tú. Le dijo, no, 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 Dios dijo que te sanó, mami. Así que no, no use eso con nosotros. Ellos tenían una fe inquebrantable. Ellos no se entristecían. Ellos se alegraron cuando se me cayó el cabello. Porque para ellos eso no es científico. Yo no soy doctora. Pero habían tres personas que yo conocía. Yo sé que hay un tipo de quimo que no te tumbe el pelo, pero la mayoría sí lo hacen y la mía sí tenía que hacerlo. Entonces, habían tres personas que el quimo estaba supuesta a tumbarle el pelo y en vez de eso le creció más y lamentablemente fallecieron. Entonces, la mayoría de personas quizás sea ignorancia, porque si un doctor oye esto, dice, ay, no. Pero esa ignorancia de uno dice, wow, la quimo no le hizo efecto, no se le cayó el pelo y murieron. Entonces, yo le decía a mis hijos, para que les fuera más llevadero, cuando se te cae el pelo, es un símbolo de que la quimo verdaderamente está trabajando. Y ellos, mami, van tres semanas, no se te ha caído el pelo. ¿Qué pasa? Que no se te cae el pelo. Para ellos fue muy normal. Y eso sí sufrieron, porque cada vez que yo caía en el hospital y eso. Pero yo admiré la fe de mis hijos, de verdad. Mi esposo, era una fe inquebrantable. Mi esposo siempre me decía, tú eres una mujer de fe. Dios no te va a dejar morir. Tú estás sana. Y cada vez que como que yo estaba un poquito débil, porque a veces los dolores son muy fuertes, él me decía, tú estás sana. Recuérdate que tú estás sana. Y fue como unirnos más. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero que recuerden los hermanos, que no es a los que Dios ama, porque Dios ama a todo el mundo, hasta al pecador. Es a los que aman a Dios. ¿Y quiénes fue que dijo Jesús que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Si tú no guardas la palabra de Dios, tú no amas a Dios. O sea, que no digas, ay, yo le amo, pero haces esto y aquello que tú sabes que le desagrada a Dios. Entonces, tú no lo amas. El que guarda su palabra es el que lo ama. Entonces, a ese que está guardando la palabra de Dios, es que le va a obrar para bien. A mí me obró para unir más mi familia, para que mi fe sea fortalecida, para fortalecerle la fe a otros que van a ver este testimonio. Yo no soy mucho de cámara. Yo puedo predicar ante miles de personas, pero yo, las cámaras no me gustan mucho. Yo decidí hacerlo porque verdaderamente el Señor se lo merece. Y si Él hizo esto conmigo, yo quiero que el mundo lo sepa. Y yo quiero que sepan que Dios sana, que Dios salva, pero que tú tienes que tener fe, como tú dijiste. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba pasando por Nazaret, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Oye, Dios, hecho hombre, no podía. Tú le amarras la mano a Dios cuando tú no tienes fe. Dice Santiago que el que duda es como la sola del mar, que va y viene, y que no piense que el tal haga, va a recibir algo del Señor. Tú tienes que amarrarte a la fe. Hay un corito que dice, algunas iglesias lo cantan bien y algunas mal. Dice, se mueve la mano de Dios. No es que se mueve la mano de Dios. La mano de Dios no se mueve sola. Es fe. Mueve la mano de Dios en su palabra viva. La fe es lo que va a mover la mano de Dios y es lo que va a hacer que el milagro acontezca. Dios mío, qué lindo, qué hermoso es escuchar esto. De verdad que hay testimonio que uno escucha y uno como que se echa a llorar y esto. Pero cuando uno ve que se cuenta así, de la manera que lo has contado, que fue bien duro, fue bien fuerte, pero a través de lo que estaba pasando, viste la mano de Dios en tu vida. Eso es lo más hermoso. Yo siempre he dicho, no importa lo que esté aconteciendo, lo que importa es que Dios esté con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, nos da esa paz, nos da esa seguridad. Y sentimos muchas veces que nos pasa la mano. Y qué lindo que las familias estuvieron ahí. Porque mira, a pesar de todo, sabemos que cuando están aconteciendo cosas así, las familias se desploman, las familias lloran. Y quizás, bueno, en mi caso, que a mí me pasó con una sobrina mía, ella tenía 24 años, ella murió. Ella, ella, digo, ella murió porque decimos que cuando alguien ya no está, porque muere. Pero nosotros como cristianos entendimos que no mueren si no duermen. Dice las palabras, están descansando. Y ella, a través de lo que a ella le sucedió, ella aceptó al Señor. Y en el hospital, cuando ya ella iba a fallecer, ese día, ella cogió una bacteria. Después de todo, ella tenía como cinco hoyos en la barriga. Fue algo terrible. También los intestinos se le perforaron. Y yo me acuerdo que ella me decía que le cantara, que le cantara un hino que dice, yo sé que estás aquí. Y ella murió. Ella, cuando murió, parecía como que estaba dormida. Fue algo como tan, no, no tengo explicación. Porque yo estuve ahí, murió en mi mano. Y fue doloroso, sí, sí, le digo que fue doloroso. Pero cuando suceden cosas así, que llegan estos momentos difíciles, y las familias se unen, te apoyan, te ayudan, como que se hace más liviana la carga. Porque hay personas que una vez dicen, no, porque se va a morir, que uno va a hacer, no. Pero te da fuerza, te dice, no, tú no te enfermas, no digas esa palabra, mira esto, mira aquello. Aunque tú quisieras como tirarte y ya la abandono, tú dices, no, yo tengo que hacer el esfuerzo, yo tengo que vivir, porque tengo por quién vivir. No solamente voy a vivir para adorar a Dios, ese Dios que me está ayudando. También esa familia que Él me entregó. Que muchas veces cuando está sucediendo eso, uno le pregunta, Señor, ¿y mi familia? ¿Qué va a pasar con ellos? Usted sabe que después de ti soy yo que estoy ahí. Yo soy la fuerza de ellos. Dime, y el Señor no contesta. De verdad que ha sido muy... Pero cuando dieron esa noticia que te dijo la doctora, pero todo está limpio, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la reacción de la familia? No, todos felices. Pero fíjate, tan particular que la gente me decía, oh, pero tú no te ves como que hayas recibido esa noticia. Y yo le digo, es que yo me lo creí tanto. Durante el proceso. Que yo estoy agradecida, pero no estoy sorprendida. Porque para mí era inminente. Para mis hijos y mi familia era inminente. ¡Wow, qué lindo! Ese milagro. O sea, fue algo que ninguno de nosotros, como que lo que esperaba el mundo, era como que brincáramos, que estuviéramos como... Y estábamos tan naturales. Porque para mí como que yo decía, yo lo estoy viviendo, pero yo no estoy enferma, yo no lo tengo. O sea, yo me lo creí todo el tiempo. Que Dios lo iba a hacer, y que Dios lo iba a hacer. Y mis hijos, la sufe increíble, que cuando pasó era como... Cuando tú estás esperando a alguien que viene, que tú estás segura, viene a tal hora, el avión aterriza a tal hora, tú solo estás esperando. Tú no estás... ¡Oh, llegó! Como que fue un milagro. Sino que era algo que tú lo estabas esperando. Sí, es así. Y en cuanto a lo que tú dijiste del apoyo, mira, no solo la familia, pero los amigos, pero mis hermanos en Cristo. Eso fue algo que yo decía, en el cielo tienen que estar preguntando a los ángeles, ¿Quién es Georgina? O Geo, como me llaman la mayoría. ¿Quién es esa mujer que tanta gente ora por ella? Porque eran iglesias, y una iglesia le decía a otra, y otra le decía a otra, y era una cosa tremenda. Habían miles y miles de personas orando por mí, haciendo ayuno, haciendo silicio, acompañándome. Yo me sentía acordonada, yo me sentía arropada, yo me sentía amada. Entonces, usted tiene un familiar enfermo, búsquelo, apóyelo, llévele una palabra, no lo deje solo. Bueno, que todo eso, yo me sentía cargada, como que me llevaban cargada en sus oraciones, y es algo maravilloso, y debemos hacerlo, de verdad que sí. Claro, que la carga fue más liviana, como le dije a Orisa, y yo creo que ese debe ser el rol de la iglesia. Y siempre yo lo he dicho, y siempre lo voy a decir, que el problema, yo me acuerdo una vez, administrando en una iglesia, yo decía, bueno, que hice un simulacro, que una se me paró atrás, y yo me le tiré encima. Y yo decía, no puedo, no puedo, me voy a caer. Siento que me voy a caer, no puedo, hay muchos problemas. Y ella me agarraba, dándome el soporte, y eso debe ser la iglesia. Nosotros como iglesia, como hermanos que somos, en Cristo, cuando sucede algo, no vamos a decir, ese problema es de ella, ese problema es de todo. Vamos a tomar ayuno, vamos a tomar oración, vamos, bueno, si hay que también ayudar económicamente, vamos a hacerlo, porque entendemos y sabemos, sabemos que esa institución, es una institución que no tiene ayuda de gobierno, nada de eso, que decimos, bueno, vamos a ir, que el que el gobierno no va a dar, bueno, la iglesia católica y todo eso, mantienen sus ayudas, porque nosotros, la iglesia en Pentecostal, es muy difícil. Entonces, nosotros como hermanos que somos, tenemos que ayudarnos, no solamente con la oración, con lo económico, y en todo lo que podamos, y estar ahí, y mira, a mano con esta persona, porque hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, pasado le toca a otro, y dice la misma palabra, que tenemos que hacer lo que nosotros queremos que haga con nosotros, entonces, si yo tengo un problema, tengo dificultad, yo quiero ver a mis hermanos conmigo, y oye, nota esto, que muchas veces a nosotros no hace falta más, los hermanos de la iglesia, que nuestro hermano de sangre, es como dice el pastor, dice el pastor, yo puedo durar, a veces a tu mes, sin ver a mi mamá, ah, pero mi mamá, está bien, no la veo, pero pasa un día, que no hubo un miembro de la iglesia, ya estoy preguntando, que pasó con fulano, ya estoy mandando a saber de fulano, pero mi mamá, tal vez la llama, mami, que fue, ah, estoy bien, pero este miembro, yo tengo que mandar a buscarlo, te entiendes, dando a entender, que la familia de la fe, a veces mucho más, que la familia de sangre, aunque quizás a gente va a decir, ay, Yesenia, cómo va a ser, sí, sí, y somos más todavía, porque estamos aquí, y mis hijos quizás, que son hijos míos, que fui yo que los parí, y aquel día, donde suena la trompeta, después que vamos a estar allá arriba, si ellos aquí, no aceptan al Señor, allá no nos vamos a ver, pero tú y yo, si seguimos caminando firmemente, allá nos vamos a ver, y quizás yo digo, wow, mírala el testimonio, y nos damos un abrazo, y entonces nosotros somos más, 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 verdad que sí, y tenemos que seguir así, bendito sea el Señor, pero antes de terminar, de escuchar este testimonio tan impactante, de verdad, wow, terrible, de verdad que sí, sé que mucha gente allá, en su casita, muchos van a llorar, otros van a decir, wow, yo también estoy pasando por la situación, y si Dios lo hizo con ella, también lo va a hacer conmigo, la fe de muchos, van a ser aumentadas en este día, yo lo siento así, pero antes de terminar, yo quiero que usted haga un clamor, un clamor así, que llegue, mira, al trono de Jehová, porque hay tantas personas, que están pasando por, y mira, en este tiempo de ahora, el cáncer está acabando, cáncer de mama, cáncer de uterino, eso que le dicen, el papilomo humano, está acabando, aquí, aquí en Dominicana, muchas personas están sufriendo de eso, entonces, hay personas que dicen, ya, no, ya no tengo solución, pero cuando tú escuchas cáncer, ya tú dices, ya todo termina, bueno, hace un año que yo perdí, una amiga, una hermana, wow, y no me gusta hablar de eso casi, porque me pongo a llorar, y cuando eso pasó, yo estaba allá en Ecuador, y yo lo supe, porque lo vi en el Facebook, y cuando yo vi eso, yo, ¿qué? no, no, cuando empecé a llamar, yo me diplome, de verdad, se me fue, porque ella, no sé cómo explicártelo, porque que hay amigos, pero ella era más que una amiga, y en verdad, ella hizo metástasis, ella se le cayó el pelo también, y todo, pero yo digo, después yo me hago una revelación, y supe que fue el mismo Dios, que ya determinó de llevársela, y nada, y le di gracias a Dios, porque hay veces que, yo leí un verso bíblico, que dice, muere el justo, y no hay quien diga nada, y no entiende, que delante de la aflicción, es quitado, a veces el Señor, sencillamente, te quita de la aflicción, y como te digo, como la muerte, no es un castigo, si estás en Cristo, claro, si no estás en Cristo, trata de no morirte, así es, pero la muerte, no es un castigo, es el encuentro con el Creador, entonces, el Señor sencillamente, te está quitando de la aflicción, y aunque no va a hacer falta en la carne, porque nosotros somos humanos, pero sabemos que están en un lugar, así es, así es, yo lo entendí así, Dios la quitó de la aflicción, que ya estaba viviendo, porque la revelación que tuve, me dijo todo, y de esa vez, yo pude como, sentir como esa paz, y decir, wow Señor, gracias, por lo que tú hiciste, quiero que hagas ese clamor, porque sé que hay muchas personas, que están pasando dificultades, no solamente de cáncer, de muchas otras enfermedades, y de muchos problemas, y sé que esa oración, va a ser de gran beneficio, para su vida espiritual, amén, vamos a hacer esta oración, acuérdate de lo que te dije, la fe, es lo que mueve, la mano de Dios, no son las lágrimas, no es la queja, no es el por qué yo, es la fe, lo que va a mover la mano de Dios, así que yo te exhorto, en este día, tú que estás escuchando, mi testimonio, yo no soy la favorita de Dios, así como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, te invito a que cierres los ojos, en esta hora, vamos a aclamar junto al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú me sacaste de las muchas aguas, Señor, tú me pasaste por el fuego, sin que me quemara, así yo te pido Señor, en esta hora Señor, que cada persona, que está viendo Señor, este programa Señor, sea tocada, Señor, que no hay imposible, que puedan entender, que tú nos creaste Señor, del polvo de la tierra, que tú conoces Señor, hasta cada cabello, de nuestra cabeza, Señor, están contados, Padre, y tú sabes cada cosa, y sabes lo que va a acontecer, Señor, yo te pido que la fe, Señor, de los que están escuchando, sea aumentada, que en este día, ellos puedan entender, que si tienen fe, Señor, que si creen, al que cree, todo le es posible, Señor, sana los corazones abatidos, mira esas personas, que están pasando, por un proceso, de ansiedad, quizá de depresión, Señor, que tú seas visitándolo, Señor, mira que esa es la moda, de este tiempo, de COVID para acá, Señor, hubo un antes y un después, hay tanta gente, en la iglesia, que está en silencio, que no quiere decir, que al igual que yo, me avergonzaba, de decir, lo que estaba viviendo, porque consideraba, que un cristiano, no le podía pasar eso, Señor, hay personas, que están en silencio, sufriendo, Señor, yo te pido, que tú pases tu mano, sobre cada uno de ellos, Señor, yo siento su dolor, yo puedo sentir, Señor, porque yo pasé por ahí, y a veces, tú no dejas pasar, por las muchas aguas, para que podamos ser sensibles, al dolor ojeno, para que podamos orar, desde el corazón, sabiendo, Señor, lo difícil que es, y que si tú lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con ellos, Señor, te pido por las personas, que están pasando, por el cáncer, ya que es la enfermedad, más fuerte, que ahora estamos viviendo, porque ya de SIDA, la gente muere, hasta de 100 años, ahora hay medicamentos, conozco diferentes personas, y ya el SIDA, no está matando personas, Señor, es el cáncer, lo que está acabando, más ahora, Señor, ten misericordia, de cada hombre, cada mujer, que está pasando, por quimioterapia, que así como tú, me agarrabas mi mano, cada vez que me iban a inyectar, esa dolorosa aguja, en mi pecho, Dios mío, tú le agarres la mano, también, que tu ángel, esté ahí, Señor, como yo te lo pedía, que la única cosa, que quería, era que tú, no me quitaras la paz, que no importaba, que si era la hora, de morir, morir, pero que muriera, en paz, que la paz, que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada corazón, cada mente, de aquellas personas, que están pasando el proceso, de aquellas personas, que están orando, no sólo por enfermedad, porque tienen un hijo, Señor, que se le ha descarriado, que esté en las drogas, por aquel esposo, que no se ha convertido, aquella esposa, que está esperando, Señor, que seas tú guardando, Señor, y que tú guardes, cada pensamiento, en Cristo Jesús, porque tú mantendrás, en completa paz, aquel cuyo pensamiento, en ti persevera, porque en ti, has confiado, gracias Señor, gracias Dios, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, Padre, que hermoso, verdad, que esa oración fue, de gran beneficio, yo lo sé, dijiste que tenías, la foto, lo llevas ahí, en la Biblia, en el teléfono, amén, después, se le está dando, al joven, para que la gente, que van a estar viendo el testimonio, puedan ver, las maravillas de Dios, Dios mío, y que entendamos, sabemos que Él todavía está ahí, Él sigue haciendo maravillas, su brazo no se ha cortado, todo aquel que invoca, el nombre de Dios, Él está ahí puesto, presto, para ayudarnos, para socorrernos, no estamos solos, el enemigo, muchas veces, no quiere hacer creer, tú estás sola, vas a morir en esa enfermedad, vas a perecer en esa enfermedad, pero qué bueno, que el ángel de Jehová, campa alrededor de lo que le teme, y le defiende, y cuando el enemigo, viene con palabras negativas, también Dios, viene con esa palabra positiva, que nos llena, que es como ese río de agua viva, que nos vemos así, como que desesperado, pero de repente cae, y sentimos esa paz, y esa seguridad, en Dios, por eso te pedimos, que te suscribas, dale me gusta, dale like, si todavía no, no te has suscrito, porque sé que muchas veces pasamos, vemos el video y ya, pero suscríbete, dale a la campanita, para que todos los videos, te estén llegando, pero sobre todo, comparte esta palabra, con otra persona, no solamente, para que YouTube, recomiende, este canal, sino para que muchas personas, puedan escuchar, ese testimonio, y su vida, puede ser transformada, y cambiada, en el nombre de Jesús, conviértete, en una atalaya, en este día, en el nombre poderoso, de Jesús, amada, como prospera tu vida, que prospere tu arma, y que con esa fe, y ese amor, y esa devoción, que el Señor, te siga llevando, donde quiera que vayas, y que puedas darle, esta palabra de fortaleza, a muchas personas, que lo están necesitando, de verdad, que Dios es bueno, y Dios tiene, mujeres y hombres, que cuando hay alguien caído, agarra y te levanta, con una palabra, conmigo pasó, y me siento más, más que agradecida, del Señor, más que contenta, de haber compartido, este escenario, con esta mujer, de fe, Dios te bendiga, Dios te guarde, la gloria, y la honra, de Jehová, esté sobre tu vida, en el nombre poderoso, de Jesús, esto ha sido, tu zona sobrenatural, Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión, con Dios, de intimidad, y avivamiento, para tu vida, tú que esperas, liberación, sanidad, y manifestación, de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma, cada segundo, en revelación, ministrando la palabra, de Dios, todos los días, síguenos, en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, de escala, meditate, me, Síguenos, en evidencia,